Ella se fue y no volverá, las alas de un ángel peligrando están Fue tiempo atrás cuando se enamoró, un juicio divino su vida destruyó Herida y triste pensaba en morir, sola, vago, no tenía donde ir ¿A dónde vas? ¿Te puedo ayudar? Sin saber por qué su mano aceptó El pobre ángel no supo qué decir, desde la chica se comenzó a enamorar, no lo sabe Pero carga un pecado mortal, caja de pandora abierta está La fruta prohibida se oculta en ti, que no descubras mi impuro corazón Un amor prohibido surgirá, juntos nunca estarán, humanos y ángeles Imperdonable, no puedo más, necesito verte Déjame sentir tu dulce mirada Sin tu cines te entregaré al olvido Y a mis blancas alas renunciaré hoy Ella volvió vestida de negro al lugar en donde conoció al ángel Y encontró una tierna mirada a un extraño joven con noción La pobre dama no supo qué decir, desde el chico se comenzó a enamorar, no lo saben Pero carga un pecado mortal y no se les perdonará Sin saber nada comenzaron a amar, sin dudarlo a él su corazón entregó Lo prohibido se mezcló con amor, aquello se contaminó y desató la furia del cielo Unido está pasado y presente, por más que intentes nada se puede borrar Estos selfies caerán muy hondo, distiendo de luto vivirás por siempre Ah, tu falta pagará Sorprendo, pensado, solo culpándote ¿Quién será quien es ser digno? A la mujer de negro que trajo el deseo A la mujer de negro que trajo el deseo A la mujer que trajo el deseo Ella se fue y no volverá Las alas de un ángel peligrando están Ella la amó, no quiso verla morir Mis alas te entrego para que puedas vivir Nunca lo olvides ¡Cuánto te amó! Ella se fue y no regresó Una dama a la espera vestida de negro El tiempo pasó pero no redució Dentro de ella guarda aquel legado No lo sabe pero el pecado crece dentro Buscando el fruto que nadie debe probar Esperando poder estar juntas otra vez